Cuando llegaste a mi vida, mi corazón te entregué Y en tu mundo me enredé, cargando de fantasías Soñabas tal vez que un día, sería el dueño de tu amor Sin imaginar tal vez, que contigo sufriría Te quise y no sé por qué, te quiero más todavía Y van pasando los días, y nunca podré olvidarme Que ya no tengo tu amor, que ya no podré más verte Que ya no tendré tus besos, por el resto de mis días Dime, dime, dime la verdad, dime, dime, dime por favor El por qué lloran tus ojos y en tus lágrimas descubro la perla de la traición Dime, dime, dime la verdad, dime, dime, dime por favor El por qué lloran tus ojos y en tus lágrimas descubro la perla de la traición Cuando llegaste a mi vida, mi corazón te entregué Y en tu mundo me enredé, cargado de fantasías Soñabas tal vez que un día, sería el dueño de tu amor Sin imaginar tal vez, que contigo sufriría Te quise y no sé por qué, te quiero más todavía Y van pasando los días, y nunca podré olvidarme Que ya no tengo tu amor, que ya no podré más verte Que ya no tendré tus besos, por el resto de mis días Dime, dime, dime la verdad, dime, dime, dime por favor El por qué lloran tus ojos y en tus lágrimas descubro la verdad de la traición Dime, dime, dime la verdad, dime, dime, dime por favor El por qué lloran tus ojos y en tus lágrimas descubro la verdad de la traición Dime, 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 dime por favor Dime, 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 dime por favor